Ha concluido ya Reina Hispanoamericana y te ha tocado hoy ser maestra de ceremonias, pero en un momento también te ha tocado estar a ti ahí como candidata. Contanos cómo ha sido la experiencia. A mí me encanta, ¿sabes qué? Porque de alguna u otra manera no me desligo del todo del mundo de los reinados. Entonces es lo mismo que me pasó cuando entré en la televisión. Estaba tan acostumbrada a lidiar con los medios, pero es otra cosa estar del otro lado. Ya cuando me tocó estar del otro lado realmente emprendí muchísimos miedos, estaba súper nerviosa. Pero al final lo disfruté porque es como una extensión de lo que venía haciendo. Y es que es lo mismo, no me aparto de los reinados, sigo disfrutando del amor, del cariño de toda la gente y también de la emoción que provoca el nombrar a las finalistas, pero ahora desde la otra parte. Y lo decíamos ahora con Stephanie, realmente entendemos a la chica. Ahora es esperando que se diga su nombre o su país. Entonces yo lo disfruto, yo lo disfruto y realmente estoy muy agradecida porque puedo seguir viviendo todo este tipo de experiencias que están relacionadas con el reinado. Bueno, y esta noche la gran ganadora Miss Perú, ¿te esperabas este resultado? ¿Tenías otra favorita? Te lo prometo que no lo esperaba, pero me di cuenta de la reacción de la gente y del jurado cuando ella intervino con su respuesta. No recuerdo muy bien qué fue lo que habló, pero sí me di cuenta de que a la gente le impactó. Entonces, uno que está delante de todo, y me imagino ellas como candidatas quizás no ven todas las reacciones, pero yo que estaba atenta, mientras ella hablaba yo iba mirando todo lo que sucedía, las caras del jurado y me di cuenta de que ese fue el momento en el que ella se coronó. A mí me encantaba Dominicana, Brasil, República Dominicana, perdón, no, Puerto Rico, me encantó cómo salió Venezuela, igual estaba bellísima, pero bueno, yo creo que hay momentos claves en que la candidata se gana su corona y ese fue el momento de Perú. Y como una ex reina de belleza, ¿cuál es el consejo más importante que le dejas a nuestra nueva reina hispanoamericana? Que disfrute muchísimo de ser ella en este nuevo rol. Una de las cosas que yo aprendí, no hay cómo ser auténtico, no hay cómo dejar de que salga todo lo que uno tiene sembrado, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno empieza a conocer el tema del reinado, las obligaciones, y además las plataformas, porque la gente te levanta, entonces se levanta el ego y demás, uno se encuentra con tantas cosas que te confrontan con vos misma y a veces uno se pierde del camino y trata de acomodarse a diversas situaciones o a las críticas, peor ahora en el mundo de redes, entonces lo más importante es que se mantenga centrada en quién es ella, en lo que la hizo llegar hasta este lugar, hasta este momento y disfrutar de ser ella con esta corona. Muchas gracias, por favor un saludo entonces para Top 40. Claro que sí, Top 40, un saludo para toda la gente de Top 40, que estén muy bien, nos vemos. ¡Gracias!